Buenas tardes, muchas gracias maestro Iván López Reynoso por estos minutos que nos da antes del ensayo general para el Barbero de Sevilla en esta producción del Teatro Bicentenario. Es un músico muy joven, o sea, bueno, Rossini también empezó muy joven, a los 23 años se dice que compuso el Barbero y lo compuso en tres semanas. Tú vas en 24 años y bueno, vas a hacer una versión crítica, que comentaban ayer que no se ha hecho antes en México una versión de este tipo del Barbero de Sevilla. ¿Cómo se siente con la juventud, compañera de Rossini, con su música y particularmente con este Barbero de Sevilla? Hacer una ópera de este tipo es un gran reto por muchas razones, es un título muy conocido a nivel internacional en las grandes casas de ópera del mundo, es un título fundamental del repertorio. Es decir, nos estamos enfrentando a una partitura que ha trascendido desde el origen de los tiempos de su creación hasta hoy en día, que es sin duda la ópera bufa más representada en la actualidad. Y yo siento especial afinidad con el repertorio rossiniano porque creo que la música de Rossini tiene un lenguaje que no ha sido ni siquiera cercano y mucho menos igualado en otro tipo de compositores, que inclusive admiraban mucho la creación rossiniana. Es decir, compositores como lo eran Donizetti, Bellini y posteriormente Meyerberg. Y no se diga después los grandes continuadores de la ópera francesa como lo fueron uno, todo este tipo de compositores que escribieron la ópera francesa a raíz del Guillermo Tell de Rossini, que es la primer gran ópera francesa. Entonces nos encontramos sin duda ante un compositor de una trascendentalidad enorme que nos deja en su música un gran legado y como bien dices vamos a hacer la edición revisada, la edición crítica de esta partitura interpretada en la actualidad un poco con mayor frecuencia pero que fue hasta digamos pasados, los mediados del siglo anterior, que se empezó a realizar este redescubrimiento del estilo apropiado del que se tenía que interpretar esta música. Ok, perfecto. Además no solo de dirigir esta versión, también vas a tocar el clave desde tu pedestal, ¿no? Bueno, te bajarás del pedestal para tocar el clave o tendrás el clave ya adaptado ahí para tocarlo, igual que lo hacía Rossini. ¿Te ayuda a cuidar esto más el desempeño de los cantantes o por qué esta chamba adicional de sentarse también a teclear, además de dirigir a toda la orquesta? Es una labor que yo había tenido ya muchas ganas de hacer, nunca se me había dado la oportunidad porque creo que el director al estar involucrado de esta manera tan directa con el recitativo está al control de toda la ópera, no solamente de los números orquestales solísticos, sino también del recitativo que es una parte fundamental para que la ópera tenga la fluidez apropiada. El recitativo, por más que tengamos un pianista colaborador o un clavecinista colaborador que entienda muy bien el recitativo, creo yo que el director de orquesta tiene también la responsabilidad bajo su cargo de hacer que el recitativo sea igualmente de coherente como lo quiere que sea la música. Entonces yo tengo la fortuna de poder hacer esta doble labor en esta producción. Tendremos el podio de tal manera que el clavecin esté inmediatamente enfrente de mí para que termine un número musical, yo me pueda sentar y tocar el recitativo e igual después ponerme de pie y continuar con la música. Vaya, bueno, no es solo la tarea de dirigir, tocar para acompañar los recitativos acompañados, como debe ser con el clave, sino también, pues investigué también que había sido tenor y ahora eres contratenor. O sea, me imagino que aparte de eso también, aparte de la dirección musical, pues la relación con los artistas al ser cantante también es mucho más estrecha, me imagino, con los cantantes y con los coros. Cuéntanos un poquillo de esta dinámica de ser cantante y también director de coro y de todo el elenco. Mi acercamiento hacia el canto empezó prácticamente al mismo tiempo que mi acercamiento a la dirección de orquesta. Mi primera ópera la canté en 2007 y mi primer concierto sinfónico lo dirigí un par de meses después de que canté mi primera ópera. Entonces, he ido siempre a la par con estas ambas disciplinas, aunque son parte de la misma, que es la música. Y el canto en particular, la tesitura de contratenor, que es mi tesitura actual, me es muy afín con el repertorio, con el tipo de acercamiento al repertorio. Me ayuda mucho, por ejemplo, a entender las necesidades del cantante, dónde necesita respirar, dónde yo escucho que el cantante puede necesitar un poco más de agilidad o un poco más de tiempo y de espacio. Me ha ayudado sobre todo a ese tipo de cosas, que mi relación al trabajo vocal sea de una manera mucho más directa y que sea de un entendimiento también mucho más directo. Que no sea nada más el director que llega a marcar el compás y a decir aquí más fuerte o menos fuerte, sino un director que es lo que estoy tratando de buscar, que sepa que el cantante tiene necesidades mucho más específicas. El Barbero de Sevilla, aparte como tema, tiene también este enfrentamiento de los jóvenes de la nueva guardia contra la vieja guardia, Rocina, Fígaro y el conde que se enfrentan a los rucos, a Basilio, a Bártolo, a Berta, a Dos Conve, que aparte además de lo anquilosados todavía cantan incluso a Cafarielo en una parte de la lección de música. ¿Le trae también esta ópera un mensaje a los jóvenes mexicanos? Sin duda yo creo que es una ópera que trasciende el tiempo y trasciende los siglos con los que se ha movido por la principal razón de que el mensaje es atemporal. El mensaje de que el amor y de que la juventud trasciende el capricho de la vejez. En este caso representado por el doctor Bártolo, necio en querer casarse con una muchacha que no le va a poder corresponder de la manera que él quiere. También sobre todo para quedarse con el dinero de la dote, pero vamos, principalmente porque Bártolo es un hombre que se encuentra ya en una edad en la que dice que, bueno, necesito una mujer para el resto de mi vida. Y qué mejor que la mujer con la que vivo, que además es una joven guapa, inteligente y que le resulta un reto muy grande a Bártolo porque ella no cede fácilmente ante los intentos que él ha tenido de conquistarla. Entonces yo creo que lo que vemos en una ópera de este tipo y también sobre todo en esta producción de Luis Martín Solís del Teatro del Bicentenario es una especial afinidad al mensaje de que las nuevas generaciones tienen mucho que aportarle a las otras, a las generaciones que van quedándose atrás. Bueno, creo que eres un buen ejemplo también, ¿no? Bueno, tratamos, tratamos de... Bueno, y también en este, hablando de nuevas generaciones, pues veo que también has trabajado con jóvenes para, con ópera para jóvenes, ¿no? Amar y los visitantes nocturnos, Bastián y Bastián, bueno, entre varias obras, ¿no? ¿Qué le recomendarías, aparte de venir, por supuesto, a ver El Barbero de Sevilla, qué le recomendarías a los jóvenes que les gustaría acercarse a la ópera? Que lo hagan sin temor porque el estigma y la cruz que carga la ópera es que se suele decir que la ópera es aburrida, que es larga, que no es un espectáculo que valga la pena. Y, sin embargo, yo no conozco una sola persona que haya ido a ver la ópera, que se haya arrepentido de ver un espectáculo de este tipo. Es, sin duda, una experiencia que cambia la visión de la gente en una manera muy radical porque estamos viviendo un espectáculo que nos va a dejar un mensaje, por un lado, y por el otro nos va a alejar un poco del modus vivendi de nuestras tradiciones de todo el día. Es decir, salimos de nuestra, digamos, zona de confort o de nuestro ritmo de vida cotidiano para experimentar algo nuevo en el teatro. Es la razón de la invitación constante a que venga la gente y se atreva a venir a un espectáculo de este tipo. Bueno, ya para cerrar, aparte de agradecerte por estos minutos y este tiempo que compartes con nosotros, me gustaría preguntarte por una anécdota o que nos cuentes algo, no solo de la producción, sino también... ¿Ha sido el único mexicano que ha dirigido en el Festival de Pésaro, que es el festival rociniano por excelencia, que conoces también al maestro Alberto Tzedda, que es la autoridad de la que hablabas hace un momento, que es de las ediciones críticas? ¿Puedes contarnos una anécdota o de Pésaro o de esta producción del Barbero de Sevilla para cerrar, por favor? Sí, bueno, déjame pensar. Yo me divertí mucho en los ensayos con los cantantes porque no hay como el trabajo musical previo al trabajo escénico. En ese momento es donde te das cuenta de la gran riqueza que tienen los personajes. Entonces, lo que yo les pedía mucho de repente a mis cantantes y que es algo que vale la pena compartir, es que los personajes, casi todos, sobre todo Rosina y Bártolo, tienen recitativos claramente bipolares. Es decir, están en un estado de ánimo, el Bártolo les puede estar reprendiendo a Rosina muy severamente y cambiar radicalmente y ser muy sutil. Y la Rosina también. Puede ser muy suave y ser muy dulce y empezarse a animar y tomar otro carácter y terminar el recitativo en berrinchada, no absolutamente. Entonces, este tipo de colores, de contrastes que tiene el recitativo lo hemos disfrutado mucho. Entonces, además de que sí es un trabajo muy arduo y de mucha concentración, de mucha limpieza, también es de muchísima diversión. Entonces, la hemos pasado muy bien y yo estoy seguro que todos los que vengan al teatro a ver estas funciones de Lóvaro de Sevilla, también van a estar muy contentos con las funciones.